Para tu aventura, actividades extremas, emergencias y tu seguridad, ISP 787-786-9241 ¡Oiganme! A esta hora de la tarde, sobrevolando la zona del expresor de Diego de Ruta hacia el área de Plaza de las Américas Les adelanto que desde Plaza de las Américas hasta la zona de Bucano en el tránsito bien pesado a esta hora de la tarde Complicado, porque los curiosos han estado aguantando el tránsito de Ruta a Dorado Debido al camión colgado en el expreso de Diego, pero en dirección contraria, luego de Plaza, Peaje, Toa Baja En cuanto a la zona de Bucano en el tránsito bien pesado para aquellos que quieren ir hacia la zona de San Francisco Así que bien pendientes, la avenida que le dicta bien se está afectando por esta zona Sin embargo, en lo que respecta a la carretera de Ruta a Guaya Molesta Yendo muy bien, así que puede convertirse en su alternativo Así es que está en la zona de Guaynabo y quiere llegar hacia la zona de Bayamol en la 177 No hemos visto inconvenientes a esta hora de la tarde Entruta hacia la intersección con la 174 Estuvimos sobrevolando la zona de la carretera 167 Y aunque comprende el área de la carretera 5 Y al momento desde el aire no se observan mayores en contratiempos Le deseamos que tenga buen viaje Pero recuerde, ha habido muchas situaciones Hay mucha gente en la calle comprando y haciendo compras navideñas Así que gente, el cinturón Mucha precaución desde el aire Ariel Rivera Vázquez Gracias 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 Gracias